¿Qué lectura se hace? Bueno, la verdad es que el equipo ha hecho una primera parte bastante buena. Veníamos de unos partidos que el equipo no encontraba su juego y la primera parte ha sido bastante buena. Hemos tenido muchas llegadas por ambos lados, varias ocasiones de gol buenas, pero solamente hemos podido materializar una. Y bueno, después en la segunda parte ha dado todo un vuelco, paradójicamente con el aire a favor. Tenemos que haber sacado un poco más de partido a esta situación. Nos empatan muy pronto, con un tiro desde fuera del área que rebotan un jugador y bueno, el equipo sigue, trabaja bien. Ya no estamos igual de bien con el balón, pero bueno, seguimos trabajando, está controlado el partido bien y bueno, intentamos llegar al área rival haciendo, para intentar hacer daño y marcar el segundo y ponernos por delante otra vez. Pero ha sido al revés. Hoy la verdad es que nos vamos 1-4. Pienso que el resultado no es lo que ha pasado en el terreno del juego, ni mucho menos. Nos marcan dos goles al final ya desde fuera del área también. O sea, hoy hemos encajado tres goles desde fuera del área. Y una desde dentro del área pequeña. Hemos defendido mal esa acción, el segundo gol. Lo hemos defendido mal. Teníamos que haber hecho bastante más ahí. El resto del partido, o sea, a Zeneta no ha tenido ocasiones, pero los tiros desde fuera del área le han ido a gol. Igual que por ejemplo el de Coco, su portero lo ha parado, o el de Cristian en la primera parte de su portero lo ha desviado y ha pegado en el poste y se sale fuera. Sus tiros han ido dentro y los nuestros no. Pienso que muy abultado el resultado y nada, contra un rival directo que viene con una racha fenomenal de partidos ganados. Y bueno, hay que seguir trabajando. La semana que viene tenemos otro partido importante contra un equipo que también está en una buena dinámica. Y a ver si somos capaces de sacarlo adelante. Yo recordaba unas declaraciones suyas en jornadas anteriores, donde decía, en estos momentos no estamos bien futbolísticamente, pero sí estamos bien en efectividad. Hoy no se tuvo tanta efectividad. La efectividad fue de la Zeneta en los segundos 45 minutos y se está lamentando una derrota. ¿Qué le pasa al Intercity que no encuentra su fútbol? Bueno, hay momentos de una temporada que es muy larga, que hay jugadores que no están en un momento de forma óptima o no salen en su plenitud. No tiene por qué ser de forma, sino de concentración o de lo que sea, pero que siguen aportando cosas buenas al equipo. Bueno, son momentos que hay que trabajar y ya saldremos de ese bache. Bien, durante la primera parte estoy contento de lo que ha hecho el equipo. Han habido buenas acciones combinativas, buena llegada de los laterales. Bien, hemos hecho cosas muy buenas en la primera parte. En la segunda no. Nos ha costado más. Además, aún así hemos llegado varias veces a área rival, pero bueno, sin crear ocasiones claras ya. Bueno, es una racha, igual que a Zeneta, bien, con una racha de victorias consecutivas. Nosotros estamos en una racha que nos cuesta encontrar nuestro buen nivel de juego. Bueno, lo encontraremos seguro. Porque en el primer tiempo parecía que sí lo había encontrado. Porque coincido con usted, hubo jugadas combinativas que fueron preciosas, que no terminaron en gol porque no terminaron en gol. Inclusive, el primer tiempo podría haber finalizado 2 a 0 a favor del Intercity por aquella jugada que tiene David Torres, que no la puede terminar de empujar a portería. Y hay que darle los méritos también al portero de la Zeneta, que tiene una reacción gatuna, digo yo, para quedarse con el esférico. Lo que pasa es que creo que después, en el segundo tiempo, ellos supieron jugar con el viento en contra y nosotros no le encontramos la vuelta de jugar con el viento a favor. No sé si coincide conmigo. Sí, hemos hecho alguna combinación buena en la segunda parte, pero no ha sido como en la primera. Ellos, al adelantar un poco su presión, teníamos que jugar desde atrás y con aire a favor tienes que buscar más diagonales. Por lo que sea, los jugadores nuestros de atrás han pegado mucho perpendicular. Y bueno, esos pasos perpendiculares con aire a favor es muy difícil llevarlos a buen puerto, ¿no? Es muy difícil darle continuidad a la jugada. Sin embargo, con diagonales es mucho más sencillo. Bueno, paradójicamente, habíamos trabajado esto toda la semana. La manera de hacer daño a Zeneta con muchos movimientos para recibir compases diagonales. Nos ha salido muy bien la primera parte y en la segunda nos ha faltado esa frescura de ideas. Y bueno, la verdad es que el empate tan pronto, en una jugada así tan... Que no era ni ocasión. Era un tiro fuera del área flojo. Pero bueno, al pegarle a un jugador se debía haber entrado. Pues a... No sé, le ha dado un pequeño bajón al equipo y le ha costado salir de ese bajón. Y bueno, después se ha rehecho un poco, pero no ha sido suficiente para sacar el partido adelante. En los segundos 45 minutos con Viento a favor y después de ver, por ejemplo, el remate de Coco de fuera del área que le dio un dolor de cabeza al portero, se tuvo que esforzar para poder... ni siquiera contener para despejar, porque dio rebote el portero de la Zeneta. ¿Por qué no se siguió insistiendo con esa fórmula? ¿Por qué le cuesta tanto rematar desde fuera del área al equipo del Intercity? Bien, es lo que hablamos en el descanso que había que intentar aprovechar. Ya sea desde golpeos desde fuera del área, con faltas laterales se puede golpear a gol perfectamente, los saques de esquina se pueden golpear a gol perfectamente porque el viento te va a ayudar a que vaya hacia adentro. Y bien, no hemos sacado partido a esta situación. Otro día sí, lo hemos hecho. Hemos elegido el lado correcto del terreno de juego, lo hemos aprovechado al aire, fenomenal cuando nos ha tocado. Y bueno, hoy no ha sido así, hoy ha salido mal. Pero bueno, como te he dicho antes, no queda otra que seguir trabajando y a ver si encontramos pronto nuestra filosofía y nuestra facilidad para crear más ocasiones de gol y hacer buen fútbol. Un partido que no tan solo deja una derrota, sino deja algunas facturas importantes en la enfermería. ¿Qué tiene Coco? Bueno, Coco tiene tobillo, pero el golpe lo tiene por encima del tobillo, cuatro o cinco dedos. Tiene un hematoma importante, pero dice que se ha doblado el tobillo también. Entonces, bueno, vamos a ver. Posiblemente con el golpe en tibia, pues ayuda a que se doblara el tobillo, pues seguramente tendrá un esguince. Y bueno, Cristian Herrera, por ejemplo, también se ha quedado en el suelo, lo ha tenido que atender Marco, el fisio. Hay que esperar la evolución, ha podido aguantar el partido entero, hay que esperar a ver cómo van en estas próximas horas. También tobillo. Y bueno, Alexis tiene un golpe en la rodilla también. Bueno, estos golpes no parecen graves, solamente con dar descanso un par de días estará. Lo de poco sí que pinta un poco más grave. ¿Cómo se va del campo? ¿Qué experiencia le puede dejar este partido? Pues me voy con sensación de que tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo a nivel defensivo, porque el juego llegará antes o después, el buen juego llegará. Igual que hemos hecho una primera parte muy buena, seremos capaces de darle continuidad a la segunda parte también, a ese buen juego. o dar muchos minutos más a ese buen juego. Pero hemos tenido errores defensivos que por colocación, por falta de intensidad, porque me he despistado por concentración, falta de concentración. Me he despistado en la marca, me han rematado muy fácil, el segundo gol, por ejemplo. Bueno, eso tenemos que mejorar. O sea, nos hace falta un poco más de concentración y hacernos la idea que si encajamos un gol no pasa nada. Ha sido un jarro de agua fría para el equipo encajar ese primer gol y no pasa nada, forma parte del juego. que tú metas el gol y que el rival te pueda meter. Entonces, esto lo tenemos que asumir como algo más natural. No podemos recibir un gol así y que le afecte tanto al equipo. Eso tenemos que mejorar también y bueno, y a seguir. A seguir, porque veníamos de unos buenos resultados. Desde la derrota con el Che, nos hemos enfrentado a equipos muy difíciles y habíamos sido capaces de sacar buenos resultados y bueno, hay que seguir trabajando. queda mucha liga todavía y bueno, de hoy, hemos perdido el laberaje con la Zeneta, por ejemplo, entonces, pues tenemos que espabilar para estar por encima de ellos cuando termine la liga. porque en caso de empate estarían por encima nuestra, bueno, entonces hay que espabilar que no nos cojan y ya está, quedan muchos partidos y seguro que reaccionamos. Pues de esa idea yo me quedo con una reflexión que hacía un aficionado que estaba justo debajo de nuestra improvisada cabina de transmisión en la tribuna, decía, en la liga siempre tienes un tirón de orejas, siempre tienes un tropezón, siempre tienes un día malo, si ese día malo es hoy, bienvenido sea, porque llega con mucha liga por delante todavía y no te puede doler tanto. Lo feo es cuando esto llega cuando ya no tienes margen para el error. Puede servir eso, puede ser un toque de atención que sirva para corregir errores y para que el Intercity llegue en condiciones óptimas a la recta final de la liga. Espero que sí, que los jugadores se lo tomen así, como un tirón de orejas, que nadie nos va a regalar nada. Exacto. Y la prueba la tuvimos cuando jugamos contra el colista el último partido antes de Navidad, que nos lo puso muy difícil, no nos regaló nada a Benny Gannin, al final ganamos 3-1 pero nos costó, nos costó mucho sacar el partido de adelante. Un Benny Gannin que en esta jornada le ganó al Saguntino. Efectivamente. No nos van a regalar nada y ningún equipo. Entonces hay que seguir nuestra marcha de entrenamientos, de seguir con la misma ilusión y efectivamente suele pasar a lo largo de una temporada que tienes un partido así. Pero hoy no ha sido un partido, ha sido momentos puntuales en que Aceneta ha marcado. Vuelvo a repetir, tres goles desde fuera del área que son demasiados. Y el equipo le ha costado asimilar los goles en contra. Igual que el día de Alcoy no pasó nada, el equipo siguió igual de intenso y pudo remontar después del penalti que encajamos. Pues hoy ha sido diferente. Bueno, hoy hay que asumirlo, hay que asumirlo y no pasa nada. Vamos a olvidarnos del resultado y pensar que hemos perdido un partido y ya está. La semana que viene hay otro. Don José Vicente Lledó, entrenador del club de fútbol Intercity. Como siempre, gracias. A ti.